Bueno amigos, vamos a empezar con esta hermosa pintura Este es el primer molde, vamos a pintar con el amarillo Ya coloqué el siguiente molde amigos y vamos a pintar con el amarillo medio Este es un amarillo más fuerte Amigos, hago una pequeña pausa para invitarlos a que se suscriban al canal de mi esposa Ustedes ya la conocen un poco, ha estado saliendo aquí en mi canal haciendo algunas pinturas Decidió hacer su propio canal Se los voy a dejar en la descripción de este video para que vayan a suscribirse amigos La apoyen, acaba de subir su primer video y esperemos que le vaya bien Así que pues ahí les dejaré el link de su canal en la descripción de este video Amigos, el fuego es para que la pintura se quema rápido Ahora vamos a pintar con un poco de naranja Ahora vamos a pintar con un poco de naranja Amigos, está quedando súper bonito este tigre Colocamos el siguiente molde Apoyen suscribiéndose al canal de mi linda esposa Ya que como les dije en un principio Se acaba de hacer un canal También pinto con un poco de color oro Y coloquemos el siguiente molde Y pintaré con el blanco brillante amigos Y colquemos el siguiente molde Y coloquemos el siguiente molde Y coloquemos un tipo de artículos Estudios Ahora vamos a hacer el fondo, amigos. Aquí vamos a hacer un gran planeta. Ahora vamos a hacer un gran planeta. ¡Gracias! 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 Por último amigos, vamos a aplicar barniz para que quede bien brilloso. Amigos, si les ha gustado este video Al igual que la pintura No olviden apoyarme suscribiéndose al canal Y compartiendo este video con sus amigos Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós